Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que estupendamente bien, recibiendo, recibiendo ya, medio despidiendo. Estamos aquí en mitad de la semana, un miércoles, si están viendo este programa en directo, Messi Mantel, en PTV Málaga. La cocina, su cocina, la cocina de PTV que abrimos, como sabéis, en directo cada miércoles para ofreceros no solamente una receta, sino una risa, una evasión, una historia, una experiencia y hoy además belleza, porque ella es belleza y además es para mí la gurú de la belleza. Si yo quiero preguntar algo de belleza, yo llamo a Bego, porque mi querida amiga, mi experta en todo lo que tiene que ver con nuestra piel, con la cosmética, con nuestra belleza natural para potenciarla y es mi querida Begoña Vigil, es un placer tenerte aquí. Bienvenida, vente por aquí conmigo. Muchísimas gracias princesa. Mírala, qué belleza. Mira cómo viene ella de belleza, que está estupenda, que me dice, princesa, la belleza hay que potenciarla desde dentro. Cierto. Y eso es con la alimentación. Exactamente, tiene mucho que ver la alimentación. Lo más importante es la alimentación. ¿Verdad que sí? Y hoy además está muy relacionado todo belleza-alimentación. Con la alimentación y con tu origen. Porque tú de dónde eres y qué plato nos traes, cuéntame. Hombre, bueno, un plato precioso que viene de Antequera y de Mollina, un pueblo maravilloso que está muy cerquita de Antequera. Que de ahí eres tú. Que de ahí es más sobre todo por parte de mi madre. La familia de mi madre es toda de Mollina. Sí. Y entonces desde chiquitita pues es un plato que hemos visto desde pequeñita cómo se hacía. Yo sé que hay muchas maneras de hacer la porra, pero la que yo te traigo es la Antequera. La porra Antequera de siempre. Porra Antequera. Aquí hemos hecho charmorejo. Hemos hecho gazpacho. Pero porra, ahí tienen ustedes los ingredientes que los estamos viendo. Y es verdad. Mira, estos son los ingredientes estándar, estándar, perdón, de una porra. Pero tú me vas a dar los concretos, los específicos. Porque si hay algo, ¿cómo diferenciaríamos una porra, Bego? O sea, una porra para saber cómo se, qué se caracteriza, por qué se caracteriza la porra Antequera. Para mí lo más importante es, hombre, un buen pan. Porque el pan al final es el ingreso. Mira, mira, mira qué pedazo de pan. No veas. Aquí te hay un porra por lo menos para ti. Lo que pasa es que vamos a utilizar muy poquito. El pan es muy importante y sobre todo el aceite de oliva. ¿Este te lo ha hecho de tu pueblo? Claro, ese de mi pueblo. Este es pan especial para porra. Para hacer una porra Antequera en condiciones. Me encanta. Y luego para mí también muy importante el aceite. Yo creo que el aceite de oliva y el aceite que traigo también es de lo que le llaman ellos la primera prensa del aceite. Ole. Pues tú sabes que el aceite se va elaborando y tú lo puedes ir cogiendo. Depende del color, ¿sabes? Pues sirve para, por ejemplo, tomarte las tostadas por la mañana o hacer, yo qué sé, otro tipo de plato. Y en este caso es un aceite especial para hacer esta porra. Súper rico. Me encanta. Ella lo ha traído todo. Natural, natural. Ella ha traído, mira qué bodegón de ingredientes. Ale, mi compañero Ale, que lo está grabando y lo está enfocando todo estupendamente. Mira, Ale, arrímate al querer. Ahí tiene los tomatitos. Los tomatitos que son preferiblemente tomate pera, ¿no? Sí, el tomate pera además es más dulcecito. Entonces yo, por ejemplo, soy muy adicta a mezclar lo dulce con lo agrio o con lo picantito. Y la porra, también una de las cosas buenas que tiene es que si tú le pones unos tomatitos un poquito tirando a dulcecitos, que lo mezclas con el aceite que es más agrio, tu sal, tu vinagre y tu ajo, esa mezcla lo que hace que la porra sea, por lo menos la que a mí me gusta, que es esta. Es como que el paladar te lo nota. Tú notas un paladar como más suavito. Y una cosa que no lleva el salmorejo ni el gazpacho, ¡el atún! ¡Ese atún! Eso es, es característico de la porra tequerana. Es una guarnición aquí que se ha traído en aceite de oliva, atún. El atún del aceite de oliva. Atún, claro. Di que sí. ¡Oh, qué grande es! El atún, el atún. Se llama Mari. ¿Ah, se llama Mari? Pero no lo sabía. Mari se llama, bueno. ¿Ah, se llama Mari? Se llama Mari. Tú ves esta, no la conozco yo. La verdad, no sé de dónde. Aquí no conocemos nadie, aquí conocemos, y aceituna que me ha traído también. Y bueno, y las aceitunas, bueno, las aceitunas son muy normalitas, porque yo creo que a la porra no se le pueden echar ni aceitunas partidas, ni aceitunas de esas, ¿sabes qué te digo? De esas que te vienen como de al romero, al no sé qué. Porque tienen un gusto muy fuerte, ¿no? Y le contrarreza. Que sean de aceitunas de toda la vida. Aceitunas de oliva, de aceitunas, aceitunas. Aceitunas de oliva, oliva, aceitunas. Oliva, aceitunas. Hombre, por Dios. Digo, vamos, ¿por dónde vamos a empezar? Vale, empezamos por el panecito, que lo vamos a cortar. Venga, mira, ahí tenemos cuchillo grande. Ahí tienes esto grande, y yo ande o no ande. ¿Tú cómo cortas? ¿Cía el querés o qué? Vamos a cortar la mitad del pan. A la mitad. Sí. Venga. Y me vas a dejar... Uy, Maripili, que voy a tocar violín. Corta un poquito. Un poquito no es la mitad. La mitad, la mitad. La mitad del... Ay, voy a morir. Eso, pártelo así por la mitad. Así. Sí, es que me iba yo a clavar cuchillo en el pecho. Oye, escúchame, soy a la triste. Mira. No, hombre, que tiene un cuchillo más apañado. Digo. Esta además es de sierra. Capitán, más triste. No, 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 el cuchillo es apañado que me iba yo a morir cortando el cuchillo. Mira. Oh, que miga. Mira que siempre nos quejamos, Ale. A mi compañero le digo que no tenemos pan. Pan que tenemos hoy, Ale, pan papá. Mira, qué pan, mira, qué pan. Mira, a mí que miga. Esto es bizcocho. Esto es bizcocho. Señores. Madre mía, que miga. Nada, esto se acabó el programa. Escúchame, además lo bueno es que cuando tú terminas la porra, tú comes con esa miga, empiezas a mojar y a mojar y a mojar. Vaya a comerlo luego en otro. Pues de aquí vamos a partir. Otro trozo. Venga, apártemelo, porque eso... Yo estoy aquí a lo burro, dígase. Eso es. Otro cacho bueno. Bueno, pues yo, mientras tú... Venga. Ya tenemos aquí un trozo. Sí. Y ahora quedo con esto. Ahora yo lo que quiero es que tú... No he sacado ni la de esta, ni la tabla. Soy maripuri. Soy bruta. ¿Qué hago con esto? Mira, ahora eso lo vamos a remojar un poquito en agua. ¿Tal cual? Sí, tal cual. Bueno, venga. Lo vamos a remojar un poquillo. Mira, yo cogeré un casito y lo remojo. Y mientras tanto, lo acaban de poner mis compañeros, pero yo lo recuerdo, el teléfono, que pueden llamar en directo aquí a Bego y hacerle una preguntilla de belleza, de nutrición, el 951-150010, 951-150011. Aquí lo tienes. Sí, porque te dicen una cosa, una de las cosas más importantes de la porra, como te he dicho antes, es el tomate. Y yo que soy tan... Tomatera. Tomatera, y me gusta tanto la belleza porque me dedico a eso, a ser doledora de belleza. Te puedo decir que el tomate es uno de los antioxidantes más importantes que tiene la piel. Sí. Sirve sobre todo para personas... Imagínate, una piel con granito, una piel con grasa, una piel que tiene un nivel... No tiene un nivel óptimo de hidratación, te puedes hacer una mascarilla de tomate perfectamente. Porque es antioxidante. Incluso te la puedes hacer natural si la mezclas con glicerina. Ojo a lo que te digo, ¿eh? Tomate con glicerina. Tú coges un tomate, lo pelas, le echas glicerina a la de toda la vida y te haces una mascarilla. Te la pones en la cara 20 minutos, te la retiras luego con un algodoncito y agua templada. Está muy bien. Maravilloso. ¿Y qué te nota? ¿Querés otra? ¿Querés otra? Jennifer López Nadie. Vamos. Ah, vale. De otra manera. Ajito, ¿vale? Yo aquí he hecho esto. Ya le echamos el ajito. Así cortado, ¿no? Así. Venga, mira. Y ahora esto lo vamos a poner un poquito a remojo. Venga. Ven por aquí. Toma, te doy aquí la olla que yo voy a limpiar, porque yo me gusta la cocina limpia. Lo he montado aquí en esta patita yo sola. Y a mi Bego esta receta se la enseñó... ¿Quién? Mi madre. Amiga. Mira, esta receta es de mi madre y de mis tías, de mi abuela. O sea, esto viene más que nada por parte de mis madres, porque mi papá era asturiano, con lo cual esto mi padre no tiene nada que ver. ¿Tu padre es asturiano? ¿Es el asturiano? Claro, es un apellido. Fíjate. Esto es más por parte de mi madre, que es de lo que te estoy diciendo, por familia antequerana y de Mollina. Ah, qué bien. Entonces ella... Es la que te enseñó a hacer esta receta. Sí. Qué maravilloso. Mira, princesa, le voy a quitar un poquito de corteza, ¿sabes? Porque la corteza de este pan, que te la estoy poniendo un poquito más mojadita, porque la corteza está muy durilla. Y aunque no importa que esté, pero la vamos a... Te voy a poner una mitad, adelantá para arriba, ¿no? Sí. ¿Por qué? Aquí. Se me ve... Vamos a mojar esto un poquito. Voy a quitar esto de aquí, que te veo que estás en agua y listo. Porque es que estamos aquí... Es que tenemos tantos productos que nos venimos arriba, porque miren ustedes, yo me comía esto solo tal como tú. ¿Sabes? Yo no hacía porras ni nada. Yo tal cual. Ella está ahí en el fregadero, pero yo empezaba a coger jamón y me entretenía un rato nada más con eso. Y te entretenías. Y ella está empapando el pan. Se acaban de conectar a Messi Mantel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en PTV Málaga haciendo porra antequerana con una oriunda descendiente de mollina, que además entiende de belleza y nos acaba de descubrir el secreto de su eterna juventud, que no es ni más ni menos que tomate con glicerina. Sí, 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 tomate con glicerina, lo que estás escuchando. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Mira, cualquier macarilla. Vente para acá y lo empapas aquí que te veamos. Exacto, espérate, es que quiero... Y ahora la turmi. ¿Sí? Oh, qué locura. Vale, ahora yo lo voy a estrojar y lo voy a estar ahí, ¿vale? Sí. Pues lo que te iba diciendo, mira... Voy a poner esto aquí, ahora cuando lo utilicemos lo hacemos. Lo que te quería decir era que el... Dime. Eso, el poder antioxidante que tiene el tomate... Ah, tú estás cogiendo nada más que la miga. Sí, yo voy a coger la miga que es... Aquí es donde lo vamos a batir, ¿verdad? Vale, pues se estruja un poquito para que no tenga demasiada agua. Uy, espérate, que he tirado agua. El ajito. ¿Tú has echado el ajito ahí? ¿Dónde has echado el ajo, princesa? ¿Dónde lo has echado ya? El leopardo, a ver. Todo hay que echarlo todo en un bol. Soy un desastre. No, 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 si vamos muy bien. Si la cosa es echarlo todo en un bol... No se me puede sacar a la calle, Bebo. ¿Qué hago? Echarlo todo en un bol. Pero tú, ¿cómo lo echas todo? Todo, todo directamente. ¿Ah, el ajo? Todo. Pero uno, uno, uno. Lo vamos a echar. Este, este. Pero espérate, con piel, que lo he dicho yo que tú no lo tenías. No, 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 le vamos a quitar la piel. Le vas a quitar la piel. Mira, las dos puntitas de los lados también se las vamos a quitar, ¿vale? Venga. Yo aprendiendo con Bebo. Y ese ajito, entero va. Si no ves que todo va a ir batido, va todo. Claro, vale, vale. Yo es que a veces le quito el germencillo. ¿Pero a ti te gusta que pique? Nada, no pasa nada. Oye, cada uno tiene su... Claro, date cuenta que también una vez... Voy a coger un poquito más, ¿vale? Con vuestro pellezo voy a coger un poquito más de pan. Es tu pan, Bebo. Es mi pan, ¿no? Es mi pan. Tu pan y ahora el de más gente. Que vamos a echarlo. Es que el ajito también es importante porque, hombre, le da ese saborcito que yo te digo que es un poquito picantillo. Claro, que a ti te gusta que repita, que sea hermoso, vaya. Eso, que tenga ese saborcito... Vale, 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 perdón. Un poquito... Listo. ¿Cuánto bajo? ¿Uno? Uno, uno, uno. Un diente, venga. Porque le eches uno es suficiente. Listo, ya está. Es más, si le echas el chiquitito, mejor. Ah, venga, el que tú digas. Ese, ese chiquitito se lo vamos a echar. Aquí. Bien, perfecto. Ya tenemos el pan, ya tenemos el ajo echado. Ahora vamos con los tomatitos. Los tomates ya están lavaditos. Mira, aquí tenemos... Vamos a coger un cochillo. Este es más cómodo. Tú vas a coger uno y otro para que vayamos más rapidito. De acuerdo. Venga, y ahora me dice cómo lo hacemos. Nada, le vamos a pelar el... ¿Tenemos para echarlo en algún sitio? Aquí mismo. Aquí mismo, si puedes. Le pelamos. Si no, yo tengo aquí la papelera más cerca que tú. Pelamos los tomatitos. Vale. De acuerdo. Ah, que tú pelas. ¿Sabes que hay un truco? Que si lo echas en agua caliente... Sí, hay gente... Lo ha hecho en agua caliente, ¿verdad? Y la piel sale más fácil. Yo sé que muchas... Yo sé que hay también manera de hacer la porra. Por lo visto, hirviendo el tomate. Eso es. Y luego ya quitarle la piel. Pero tú se la quitas así. Bueno, es que a mí me gusta el sabor de la porra antequerana al natural. Que tenga este sabor natural. Que sepa a los ingredientes que estamos haciendo. Ah, fíjate. ¿Sabes qué te digo? Que no tenga más. Qué arte tienes. Nada más que este tomatito. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste porra antequerana, Vego? Bueno, pues... De toda la vida, viendo a mi madre. La verdad. Pero no te creas tú que soy yo muy asido a hacer porra antequerana, ¿eh? A suelo hacer otros platitos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo qué platitos son tus favoritos? Mira, te voy a decir un plato que me encanta, que es una tortilla. Es la tortilla de toda la vida. Sí. ¿Vale? Que se hace con tortilla de patata. Sí. Y se hace con... Bechamel. ¡Ostras! Tortilla de patata con bechamel. Una capa de bechamel que tú le echas a la tortilla de patata. Sí. Después... Bonito, por encima de la bechamel. Sí. Vuelves a poner otra capa de bechamel. Sí. Y luego huevo duro. Y tú dirás, Dios mío, qué de huevo. Impresionante ese plato. Ese es un plato asturiano. Este ya nos vamos al norte de España. Es que eres... Este ya es... Aquí te quedamos de norte a sur. De verdad. Ahora estamos en el... Lo que no sepa esta mujer, ¿eh? Ustedes están atendiendo lo que trae. Es decir, la sabiduría que trae esta película. No te pueden imaginar cómo sabe ese plato. Ese de la... Y es una... Nada, es tan sencillo como una tortilla de patata. Sí, nada más que... Hombre, verás, tiene la diferencia de la bechamel. Ahí va. Viene la cosa de que tiene la bechamel. Y luego el bonito. Un buen bonito. Que se ha hecho un refrito primero, se ha hecho el bonito. Y luego ya haces la tortilla y la pones encima. ¡Oh, qué rico! Oye, es que nada más que sonar, suena bien. A que sí, ¿eh? Le pega, le pega. Oye, ¿y tu relación con el mundo de la belleza cuándo viene, Bego? 19 años que llevo ya trabajando en el mundo de la belleza. ¿Trabajando? ¿Sabes que es donde yo trabajo? En Primor. Yo trabajo en Primor desde hace ya 19 años. Sí. Y es verdad lo que tú me dijiste, lo que tú has dicho al principio del programa. Que los ingredientes, o sea, somos lo que comemos. Sí. Es verdad. Son lo que comemos. Tal cual, ¿verdad? Tal cual. O sea, soy de la opinión de que tu piel, tu aspecto, tu estado de ánimo incluso depende hasta de lo que comes. Ya ves. Mira, yo le quito al corazoncillo. Bueno. O tú se lo echas. Yo también se lo he quitado un poquito para que no sea tan... Todo depende de lo que comemos. También te digo una cosa, de lo que pensamos también. Y de lo que pensamos yo, pero también. Sí. Tienes razón. Y de lo que pensamos. Tú estás hablando y yo estoy buscando la sal, ¿vale? Que la sal tiene que estar aquí. Ah, mírala. Aquí la tengo. Es que aquí Bego se ha traído... Usted parece que bajamos al sótano, pero es que Bego se ha traído la nevera de la playa. No se lo van a creer. Ella ha venido aquí a Calle Alderete, a PTV, a nuestra sede, con la nevera de la playa. La nevera azul de la playa que tenemos. Sí, sí, sí. Esa es la neverita que yo uso para mi cervecita, le he hecho mi hielo, he hecho mi cervecita. Tú le has echado a la porra, los ingredientes de la porra y te has venido aquí hablando. Y he dicho, venga, vamos a echarle a la porra. No hace falta que esté muy picado, porque como lo vamos a batir... Exacto, como lo vamos a batir, vale. Ya tenemos el pan, los tomates, el ajito. Venga. Y ahora empezamos con el aceitito. Venga. Que yo te lo he traído. Que ellas han traído su aceite de antequera. Hombre, yo me he traído el bueno. Y que sí. Yo me he traído el auténtico aceitito. Y que es mejor. Ella es que va arriba a su pelo, claro que sí. Como tiene que ser. Su gotita de aceitito. Que eso, estamos viendo que media no hay. Va al ojo. Esto va al ojo. Tú eres más de lo que admite. ¿No? ¿Qué cantidad? Lo que admite. Lo que admite. Lo que admite. Y tú ya... ¿Esto admite? Pues esto admite. Tú ya te imaginas lo que admite. Exacto. Ahora le vamos a poner un poquito de vinagrito también. Venga, aquí lo tienes tú. Venga, el vinagrito que es que está... Yo te estoy quitando. Hoy estoy yo... Vamos a cortar un poquito aquí. Venga, esta es mi especialidad. El día en la parra en este momento. Cuéntame. Y un poquillo. Y le echamos. Un poquillo no, he cortado con todas las ganas de mi vida. Con todas las ganas. Y le echamos... Vas a ver a vinagre. Hoy vas a ver a vinagre. Hoy vas a ver a vinagre. Y empezamos la batidora. Vamos a ver. Ahí está. Mira, te la he puesto aquí debajo, nena. Me habías dicho que se podía poner aquí, ¿no? Aquí, mira. Venga, enchufamos. Yo la enchufo. Esta cocina de Eva, cocina tan bonita que tenemos, tan blanca, tan pura. No, la cocina es ideal. ¿Qué quiere que te diga? A mí me ha encantado. Preciosa. Esto es como un apartamentito. Ten cuidado, no te vayas, Llanato. Esto es un love. Esto es como un love. Aquí tenemos la parte de la... Nosotros somos todo love y esto es un love. De love. Todo es love. Esto es un love. ¿Qué quiere que te diga? Ay, Dios mío, espérate. Esto es así, ¿no? Sí. Empezamos a batir. Mira como ella ya va mezclando. ¿Cómo se va mezclando el pan con el tomate? ¿Qué necesita? ¿Me puede echar un poquito más de aceite? Sí. Ahora, échame un pelín más de aceite. Vengo por aquí. Te vamos a empezar a... Voy a poner por aquí porque está todo aquí. ¿Cómo ha hecho? Así. Para que vaya hidratándose ahí y eso bien. Uy, 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 que se ha salido esto, ¿no? Otra batidora no podemos romper directo, amigo. Porque ya sería mucha mala suerte y yo compraría lotería. ¿Qué ha pasado, Bebo? Dame, dame, dame. Ha muerto. Es que esto se está saliendo un poquito por aquí. Nada, nada. Es que el pan era potente. Y eso que le he quitado la cortecilla, ¿eh? Es verdad. No, ya está empezando a coger. Lo que pasa es que lo que no quiero es... No, no, si la rompe se ha roto, pero por lo menos que aguante el plato. No, pero es que se sale, se sale el dejo un poquito. Ay. No puede ser verdad lo que ha ido. No puede ser verdad. Te digo una cosa, está cogiendo esto una pintita. Juanpe nos trajo esta maravillosa batidora que yo tanto le agradezco. Que podemos comprobar que nueva no era. No. No muy buena, Juanpe. Pero nueva no era. No, pobre picolado, no. ¿Me podéis explicar? Vamos a ver. Ay, lo que no me acuerdo. Ay, vaya, por Dios. No puedo ser en la batida. Saca las mascarillas, que nos pongamos algo. ¿Sabes qué te digo? Que vamos a sacar unas mascarillitas. Saca tu mientras. Yo vato. La tienes aquí debajo, mira. Mira, aquí debajo de he puesto. Que tú ya aquí vas a hablar de belleza. Es que entre plato y plato habíamos decidido, nosotras dos. Que nos gustan mucho todas estas cositas de la belleza, ¿verdad, princesa? Que estas cosas nos encantan. A mí me encanta todo. Sí, a nosotros le encanta. No tiene nada que ver con la porra porque está hecha de pepino, pero tú sabes que el pepino también es muy bueno para el contorno de ojos, ¿no? El pepino. Ah, claro, porque es astringente, hasta donde yo sé. Es astringente. Pero para el contorno de ojos no será muy fuerte, ¿no? No, 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 para nada. Todo lo contrario. Ah, mira. Pues mira, estos sobrecitos que te he traído yo hoy, que traen unas cositas para el contorno de ojos. Mira, mira, ya va mejor, ya va mejor. Claro, ya he cogido el dejo. Ya va, ya va cogiendo el dejo. Estos son unos con trunos... Es que el pan de mollín es potente, ¿eh? Ha venido el mejor pan de aquí, ¿eh? Mira. Venga, pónmelo. Estos son unas cositas que se ponen... Que yo también me las voy a poner contigo. Venga. Que se ponen aquí, así. Yo lo voy a dar todo hoy. No, sí, sí, sí. Nosotros estamos aquí para esto y para más. Ay. Es como tener un caracó pegado al ojo. Espera, tía. Venga. Ay. No te muevas mucho. No me muevas. Ahí se queda. Qué maravilla. Que estoy guapa. Me encanta. Oye, pónmelo, noto. Qué fresquito. No, 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 es que esto viene ya preparado. Esto mientras hacéis la porra, que os estresáis. Esto viene preparado. Vámonos a publicidad y nos lo ponemos. Y ahora volvemos un momento. Cuando volvemos ya estamos anti-oxidadas todas. Venga, hasta ahora. Señoras, señores. Yo estoy relajándome mientras hago porra con esta mascarilla de pepino para el ojo que me ha traído, para la ojera que me ha traído mi amiga Begoña Vigil. Maravillosa. Porque nosotras somos así. Nosotras hemos dicho, ¿qué va a ser este programa? Sí. Pues todo a la porra. Toda a la porra. La porra. Pues todo a la porra. Toda a la porra. Desde el comienzo se ha ido todo a la porra. Pues claro, ¿qué estamos haciendo? Porra. Pues porra. Si todo se me ha ido a la porra. La vida. La vida es así. Escúchame, lo que tú llevas en el contornito de ojo son unos parches de pepino que tienen unos extractos naturales, unos activos de pepino. Sí. Que sirven para que te descongestione el contornito de ojo y tú que llevas un día hoy muy acelerado de trabajo, lo que te hace cuando llegues a casa te vas a sentir mucho más relajada. Ay, pues mira, te lo agradezco mucho. Aparte de comernos esa porra. Aparte de parecer ahora mismo la novia de Red. Ahora mismo. Pero mira qué graciosa está, de verde. Por favor. Mi bego siempre nos cuida. La belleza. Oye, esto está cogiendo. Atención, eh. Cuidado, eh. Bueno, sí, mira la porra. Vamos a centrarnos un poquito. La pinta que tiene esto. Sí, sí, sí. Oye, la pinta que tiene esto. Ya está empezando a coger. Eh, consistencia de porra curiosa, eh. Cuidado aquí, eh. Sí, sí. Tiene una pinta esta. Tened cuidado que te lleno la pantalla de porra. Vale. Ay, que os lleno los televisores de porra, familia. De porra os lleno los televisores. Aquí estamos. Begoña, mira. Tú este contorno lo recomiendas mientras se hace la porra. Yo lo que os recomiendo, claro. Toda ama de casa debería de tener. Un contorno de ojos. De la marca que os de la gana. Y una mascarilla de tomate. No enseñes marca, que no nos pagan política. Nunca podríamos hacer una comida sin cuidarnos también. Porque todas las ames de casa, angelitos míos, yo también pienso mucho en ellas. Ya te digo. Y digo, mujeres que están desde tan temprano preparando sus platos, preparando de comer para los hijos, pues mira, que se hagan sus cositas también en casa, ¿no? ¿Tú qué dices? Hombre, es que si no miran por ellas, nadie mira por ellas. Nadie mira, nadie mira. Tenemos que mirar nosotras. Mira, yo estoy mirando ahora mismo por la porra y está cogiendo una consistencia buena. Sí, sí, sí. Venirando, venirando. ¡Ay, porra! Teníamos que hacer porra hoy. Y el olor también es muy bueno, ¿eh? A mí me está picando el ojo. Veremos a ver dónde vamos a parar esta noche y no vamos a urgencia con el pepino. ¡Que cae a la porra! ¿Te está picando? No, 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 eso no pica. No, no pica, ¿verdad? No, hombre, no, que eso suena. Yo soy muy sensible, ¿eh? Ya te lo digo. Eso suena a tu lado. Venga, que ya queda poco. Sujeta el pitón, mira, que se cae el pepino o se cae la porra. Lo que voy a hacer es que no la voy a mover, ¿sabes? La voy a dejar así. Déjala fija, déjala fija. Que se quede fija. Señora, no hagan porra, que se estresa. Se estresa la batidora. Se estresa la batidora, no, no, no. Ay, madre. Y si... Mira, ¿os acordáis de las de estas que tiraba de los fosquitos? ¿Cuáles, cuáles? Sí, sí. Las manos que tiraba de los fosquitos, es igual, pero pega los ojos. Las manos que tiraban de los fosquitos, me acuerdo. Me encanta. Es como la goma, el... ¿No notas como un frescorcito? Sí, sí. No, 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 escúchame que le incongestiona, claro que sí. Sí, claro. Yo lo que pasa es que estoy nerviosa. Bueno, ¿tú no te acuerdas nuestras abuelas y antiguas que se ponían las rodajas de pepino? Eso es verdad. Que se las ponían, que ya se ponían las rodajas de pepino. ¿Funciona como el tomate? Claro, lo que pasa es que hoy día pues ya vamos con una rapidez que no veas por la vida. Y no veas. Y entonces te lo compras directamente y tú dices pim, pom y te haces como tú, pom, pom. Te la acabas de poner ahí, dos alchazos ahí metidos. ¡Qué graciosa! Escúchame, yo creo que esto ya mismo... Tiene un pintón. Digamos que esto ya lo que haría falta es la guarnición, que ya he visto que has traído tú. Ahora vamos a coger una fuentecita donde se pueda poner todo esto. Eso. Esa me gusta a mí. Yo voy a coger y voy a poner en otro platito. Quédate tú ahí batiendo que yo ahora en otro platito, verás. Aquí voy a poner la guarnición porque la guarnición entiendo que se presenta aparte. Y en este platito... Mira, ya se ataría hasta los huevos cocidos. No se puede ser más apañar. Todo y el jamón. No se puede ser más apañar. Mira, voy a quitar el ajo y voy a enjuagar platico. Porque este plato me gusta. A mí te he abonado últimamente a este. Aquí. Miren, señores. No me digan a mí que esto es una maravilla. De verdad te lo digo. Listo. Venga, lo desenchufamos y lo quitamos. Fuera de aquí. No la queremos ver. Lo vamos a desenchufar. Lo quitamos efectivamente. A vivir. Lo vamos a guardar aquí. Y ya tenemos aquí... Oye, pintón, ¿eh? ¿Qué tienes? Claro que lo tienes. Lo vamos a echar ahí todo. ¿Ese es el platito? Venga. Sí. Espérate, voy a un jugar con esto. Le voy a quitar la agüita y lo vamos a poner aquí. Oh, señores. Belleza, salud, nutrición. Todo. Todo es ella. Todo en uno. Luego el aceite de oliva para la cara. También volvemos otra vez a hablar del producto. Pero que no tenga la piel muy grasa. No, no, no. El aceite de oliva es un activo que está en muchos productos. Lo voy a poner así. Que nosotros vendemos. Así es. Y... Oye, mira. Hombre, si la piel no la tienes muy grasa, pero aún así hay zonas de la piel que tú sabes que están muy resequitas. Entonces tú puedes coger un algodoncito por las noches. Y con un poquito de aceite de oliva. Estos son todos los remedios naturales que nos está ofreciendo aquí. Y te lo puedes poner, sí. Y para ahora que viene... No sé yo qué viene peor para la piel. Si el calor o el frío. Dale aquí un casquetazo del... Lo voy a echar por aquí, ¿vale? Si lo tienes ya cocido. Ella ha venido ya con el huevo cocido. Sí, yo ya he venido con los... Sí, porque si no nos iba a dar a... Iba a estar mucho tiempo esto, sí. Claro. No, no, tú has venido que lo has pensado perfectamente. O sea, ya viene preparado. Yo qué sé. Mira, esto es lo del pepino. Que no va en la porra. No, eso no. Lo picas tú, ¿no? Venga, entonces ahora lo cortamos y lo picamos por aquí. Mira qué tinta. Ole. Es que en realidad esta porra es muy sencilla, así es que no tiene nada. Yo sé que hay muchas maneras de hacerla, pero esta es como la más básica, la más sencillita, la que tiene el sabor más natural. ¿Vale? Esta es una porrita, pues... Qué rica. Tiene un pinto. Y además cuando... Le va a poner... El atún se lo pones tú ahí en... El atún yo, mira, hago así en la misma lata. ¿Vale? Y tal cual. Se corta así. Lo vamos a poner aquí en el medio. Ahí está. Toma ya. Que no se dio. El atunito. También lo que decimos antes, que le da ese saborcito que yo te decía antes, mezcla de dulce del tomatito con el ácido del atún, el picantito. Bueno, ahí le ponemos un poquito de eso. Ahora, el jamón, esto sí que es una maravilla, porque este es un jamón de los de verdad... Mira qué maravilla. Esto lo vamos a poner así. ¿Cómo cuida ella la esencia de la estética? ¿Verdad? Está pendiente hasta de la arquitectura del plato. Mientras yo estoy aquí haciendo el programa con dos lonchas en loco. Este jamón está de, por lo visto, de... El animalito ha estado criado en un campo, escúchame, comiendo pienso tan solo. O sea, este no tiene aditivos de ningún tipo. Es el mejor jamón que hay ahora mismo. Vamos, que después le vamos a dar un... Un viaje, un picotazo. Nos quitamos los de estos que tiene la cara. Y el jamón también va muy bien. Y vas a ver. Porque llega una época en que otra jamona o otra mojama. Llevo una época en la vida, ¿verdad? Sí, es verdad, hija. No, ha majonado y mucha gente, la verdad. Sí, aparte, aparte. Sí, mucha, mucha. Eso es aparte. Oye, cómo te estoy creando el plato. Por eso hoy vamos a mandar mucha gente a la porra, ¿verdad? Mira, nunca me he dicho. Podemos mandar a la porra. A ver, que se vayan ellos solos. Nosotros no queremos sin acritud. Good vibes en este programa todo el tiempo. Felicidad. Ay, qué gracia. Claro que sí. Sí, hombre, que sí. No pasa nada. Señora, señores, ustedes están en un programa que tienen que sentirse como en su casa. Claro que sí. ¿Qué ocurre en casa? ¿Qué estás cocinando? Sí. Se te rompe la batidora. Y hay que salir al paso de las dificultades y de los obstáculos que pone la vida. Te estresa, te pone un pepino debajo del ojo. Es verdad. Hay que buscar ser resolutivo. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, vamos a ver, nuestra madre, abuela, bisabuela, no tenía ningún instrumental como el que tenemos nosotros aquí. Exactamente, ¿cómo se hacía? Se tiraban desde las 7 o 8 de la mañana con el morterito de la madera, dándole al tomate, pum, 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 luego el pan, luego el aceite, luego el no sé qué. Y lo hacían. Y salían, y salían los platos. O sea, y todo esto viene de los inventos de nuestros mayores, ¿no? Yo creo que de nuestros pasados. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pero la porra... Cuidado, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar todas estas cositas. Oh, mira, compañero, qué plato de porra ha preparado nuestra Begoña Vicky. Perdón, se me ha olvidado una cosita. ¿El qué se te ha olvidado? El pimientito morrón. No puede faltar el pimiento morrón. Ah, en una buena porra hay que poner pimiento morrón. Sí, sí, además, mira, muy sencillito, viene hasta cortadito ya y todo. Bueno, contigo. Vamos a ver. ¿Y pepino no lleva? No. Bueno, a mí, por ejemplo, es que no... No. Pepino... Pepino o el gazpacho. El pepino, en el gazpachito, sí, ¿verdad? El gazpacho lleva, pero el salmorejo y la porra no llevan pepino. Sí, yo creo que el pepino es más de... Mírala, me encanta. A mí es que me gusta meterlo. Te lo voy a hacer como así, un poquito tipo flor. Ah, sí. Vale. ¿Cómo se nota que mima el plato? Yo llevaría ya un cuarto de la que hubiera terminado el plato, ya hubiera echado ahí el pimiento ahí a volar y yo no... No, hombre, pero... El mimo y el amor que le pone a la cocina, ¿sabes? Yo hubiera borcado tal cual los pimientos, ahí a volar el pimiento, yo me voy a poner yo a hacer flores con el pimiento. Yo creo que lo más importante en esta vida, lo primero, ya hablando en serio, es que las cosas hay que hacerlas con cariño, con gente divertida a tu lado, hacer de comer con personas que tengan una actitud bonita de la vida, porque no es el hecho solamente de comer, sino de lo que conlleva todo esto, ¿no? El pasar un rato agradable, el hacer de comer. Lo que pasa es que la cocina canaliza energía. Tú, por ejemplo, traes ira. Sí. Es verdad. Y la transformas en amor. Tú traes ira, tú a lo mejor, imagínate. Sí, vienes a lo mejor a mí. Toda la ira la transforma en que echas los pimientos. Y se ha borrado... Hola, el pimiento, ha come todo el mundo pimiento aquí, que rellente comiendo pimiento. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, 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 sí. Un ejemplo aislado, nada que ver con miedo. Ahora, ¿vienes, por ejemplo, con alegría? ¿Por qué te digo yo? Pues porque estás de vacaciones. Estás de vacaciones y tú dices, me han invitado a hacer una porra. ¡Pues porra, hacelo! Vamos a hacer la porra, ya saldrá y sale. Pero tú eres así de cuidadosa siempre. Sí, lo intento. Hay que decir que tú trabajando eres igual de cuidadosa. Eso sí. Eres maravillosa. O sea, ella llega y te dedica todo su amor. Sí. Y que no sé. Puede tener una cola de gente esperando. Sí, es verdad, es verdad. Tú siempre eres así. Yo tengo muchísimas clientas que yo creo que... Es que yo, ¿sabes qué pasa? Que vendo lo mismo que estamos ahora mismo tú y yo. O sea, yo vendo, por ejemplo, pues así, de esta manera. Te voy a vender una crema, pero te voy a decir los ingredientes... Claro, las asesoro de la misma manera. Pues mira, los ingredientes que tiene son por esto, son buenos para esto, son buenos para lo otro. Pero siempre poniéndole eso, mucho cariño, mucho respeto y mucho amor a la gente. ¡Qué maravilloso! Eso es lo más importante hoy día. Eso es maravilloso. Me encanta, me fascina. Ay, Dios mío, ha terminado ella la porra. ¿Cuánto ha terminado? ¿Cuánto hemos tardado? Tampoco hemos tardado mucho la crema, ¿no? Nada, no ha tardado nada. Si es que quedan seis minutos de programa, da tiempo comérsela. ¿Tú la quieres probar? ¿La probamos? Venga, dale ahí. Venga. Mira, ahí tenemos... Vamos a probar la porrita. Cogemos dos cucharitas de aquí, ¿no? ¿Y tú qué dices? Mira, aquí hay dos, aquí hay dos. Espérate, espérate. Ah, mira. Si están limpitas. Si están limpitas. Si están las hemos usado las otras. Lo dejo yo todo como los chorros de loro. Sí, hombre, si esto está todo limpito, ya verás. Mira qué maravilla. Coge ahí dos. Mira, ahí aquí tenemos la servilletita. Vamos a hacer. Dame. Y vamos a probar. Voy a quitar esto de aquí. Y probamos nuestra de esta. Aquí lo voy a poner. Que no se ve. Pues sí, princesa, la verdad que... El pruebe del plato. El pruebe. La degustación. El momentazo. Empieza usted, señora, que lo ha cocinado muy bien. Venga, vamos a probar a ver cómo está esto. Por donde empieza ella a desbaratar la porra. Por aquí, por el centro. Dí que sí, a ver. Oh. No veas. Ah, cómo está esto. Escúchame. Oh, qué bueno. ¿Cómo se nota que se va a hacer en condición? Métele un poquillo de jamón. Vamos a meterle un poquillo de jamón a la porrita. Mira. Dí que sí. Ají. Y la aceituna también. Mmm. Esto es antioxidante también. Además, dicen que es un plato de verano, pero yo para Málaga lo vería para verano y para invierno. Por aquello del calor, vamos, como es un plato muy refrescante, pero en invierno, así que esto entra solo. Total. Un plato sano. Bueno, no te sube el colesterol. No, claro. No te sube el colesterol. No, para las que lo tenemos. Nutritivo. Es nutritivo. Rápido de hacer. Rápido de hacer. De fáciles ingredientes. Muy salvo. Que rinde homenaje a tu pueblo. Que aquí lo tenemos. Es verdad. Mira qué bodegón has preparado. Hombre, Mollina tiene productos muy buenos, ¿eh? Las cosas como son. Hay que visitar Mollina. Tú lo recomiendas. Hombre, yo recomiendo que visitéis Mollina. Por favor, es un pueblo ideal. Tiene de todo. Esto está buenísimo, señora. Os va a encantar. Mira, compañero, mira, acercaros aquí a lo que hay aquí liado. Que esto es una... Además, es que es... Hombre, no me digas. Has hecho una obra de arte. Una obra de arte. Además, ya para decirte que, hombre, me da mis sentimientos. Por mi madre, por mis tías, por los que faltan. Por la familia de que falta, pues mira, en honor a ellos, ahora les voy a hacer una especie como de recordatorio. Dí que sí. Hazle un homenaje y cita a quien tú quieras. Yo, hombre, un homenaje a mis tías, a las que me faltan, a mi madre y a todas esas mujeres que año tras año han estado cuidando de sus hogares con muy pocos medios, pero que además, gracias a ellas, hoy tenemos estos platos. No me hagas llorar que llevo pepino en el ojo. Haz favor. No, pero es verdad. Gracias a ellas tenemos estos platos y que ojalá las nuevas generaciones conserven todas las recetas y las tradiciones de las que hemos tenido anteriormente. Ojalá. Pues sí. Eso es muy bonito. Por todas ellas. ¿Verdad? Por todas ellas. Digo que sí. Un beso grande. Un besito para todas. Dí que sí. Al cielo, a unas pocas. Al cielo, a unas pocas. Y a las tierras a las que se han quedado. Dí que sí. Y a las que están, pues que sigamos pidiéndole recetas, hablando con ellas. Hablar mucho con las personas mayores. Muy bonito, muy enriquecedor. Hablar con la gente mayor. Con el conocimiento y la experiencia de la tesora. Son las que te van a enseñar todas estas cositas. Bueno, estas hay más cosas, ¿no? Pero estas cosas te las enseñan solo las personas mayores. Y cuando ellas desaparezcan, a ver qué nos queda. Qué razón tienes más grande. Cosas bonitas también. Que hayamos heredado. Ay, mi Bego. Qué maravilloso. No me hagas llorar, que llevo pepino en el ojo. Al favor. No puedo llorar. Bego, vamos a seguir comiendo porra. Ustedes se van a quedar comiendo porra con nosotras en la distancia. Espero que hagan este plato en casa, que lo prueben, que nos hagan una fotito, que la manden, que nos etiqueten en redes. Ya que hacen el esfuerzo, pues dedíquenoslo a nuestra amiga Begoña Vigil, a servidoras, si me lo permiten, a todo el equipo de PTV. Pues sigan viendo Messi y Mantel, disfruten mucho. Bego, mil gracias por venir. Eres maravillosa. Te quiero. Sale de todas las dificultades, hija mía. Ya está. Se ha puesto el delantar de la gallina. Digo. Y es feliz. Me encanta. Mi gallinita. Maravillosa. Gracias a ustedes siempre por vernos. Gracias, Bego. Hasta luego. Me quedo comiendo porra. Me quedo comiendo porra.